Buenas, mi nombre es Marcelino Torres Villafañe, perteneciente al pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, actualmente delegado oficial de la CONCEPI por la Confederación Indígena de Tairona. Quisiera expresar al Ministerio de Educación Nacional la cabeza de María Victoria Angulo, y Constanza Larcón, para decirles, o para en nombre del pueblo arhuaco, expresarles nuestro más sincero agradecimiento por la voluntad que han tenido de atender nuestras necesidades en el tema educativo, como un derecho que tenemos los 115 pueblos de Colombia. También, pues, la voluntad que se ha expuesto para avanzar en la concertación de la norma, aunque nuestro propósito y nuestro sueño es todavía que saquemos esta norma con este actual gobierno. Pero que ojalá que el camino que dejemos, que quedan acordados, sea la ruta para que empecemos a vivir lo que los pueblos han soñado. Y también, pues, quisiera nuevamente también recordarles y, a su vez, agradecerles la disposición que hemos tenido, que han tenido también ustedes, y ojalá, dentro de muy pronto, pues, nuestro sueño sea una realidad. Dúni, Zainari Nunani, Bá 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 Bá, Dúni.